¡Hola! ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? En este 10 de marzo, domingo a la tarde, que está a punto de explotar el tiempo del año 2024, domingo, Libertad y Manchester City empataron 1 a 1 Argentinos y Huracán, que es lo mismo, empataron 1 a 1 Acordate que es la entrega de los Oscars a las 22, fíjate vos, por TNT Una vez ha ganado Oppenheimer, por otro lado, la violencia narco y muchas noticias más Te cuento algo, mañana, más allá del Oscar de hoy es el aniversario del atentado terrorista de Natocha ¿Te acordás? En Madrid, donde murió la cantidad de gente que murió a raíz de haber España participado contra grupos terroristas y todo lo demás para que te acuerdes, más o menos, porque acá hubo dos casos en las Torres Gemelas y muchos casos más De los ceros, ex superintendencia de FJP, de Tierra del Fuego de superintendencia con Moroni, superintendencia y gerente y socio de Medone socio de Medone, ex seguros médicos SSS Acorralado por Feynman, está en el ANSES, tiene 30.000 empleados a cargo y aparentemente se le están, le están incendiando el rancho porque alguien le pasó información y todavía no saben la verdad y eso que no saben la verdad Semana full en la SSN, Ercolini mira la SSN, no sabemos si Plate ya declaró o va a declarar le van a hacer preguntas El periodismo confunde bróker con aseguradora Camila Doblajeana hablaba ante aseguradora y era un bróker Castelo Mercury Paso en Espoagro, como puedes ver, el ex superintendente de Seguro de Nación exitoso ahora funcionario de Caputo, está ahí en Espoagro charlando de los créditos y todo lo demás se encontró con Bilei y le dijo hola, yo soy Juan Paso, así te digo nosotros tenemos información en Espoagro como mi casa Violencia en Rosario, fíjate lo que plantean la violencia, fíjate arriba a los muertos y abajo pliándose por los sueldos, no sueldos, Cristina y todos los demás Saracho sin secundario, dice Mondino pero Lula no tenía primario nada significa eso, quiero aclararte pasa por otro lado el tema pero te aclaro, Saracho no tiene secundario y es diputada, Lula tres veces presidente con colegio primario, ok Ignacio Torres, presidente de la Patagonia independentista, ya se declaró independiente de la zona de la Patagonia Ignacio Torres es el presidente Nachito, te acordás que le decía mi ley llegó a decirle casi mogólico, más o menos se acuerdan, terrible esa situación, que ahora nadie se acuerda de todo eso todo pasa en la Argentina monedas valen más que ella fíjate, la de un peso sale 25 pesos y la de 25 centavos sale 19 pesos 76 veces más ¿cuál es el negocio? por eso no hay monedas en la calle yo la voy a salir a vender mañana me voy a un corralón y la vendo, olvídate no tengo un mango mi ley en Espoagro, es un Rockstar como lo ven balance, Orbeez, fíjate lo balance me haces ejemplos al 31 del 12 del 2023 fíjate la cantidad de siniestros pendientes y como duplica y triplica con la cantidad de siniestros pagados así que muy bien, esa es la idea pero ese es un ejemplo para decirte de todas las compañías lo que vamos a mostrarte y más información Salim, Martínez Sosa y 27 Broker Mars ¿viste la lista? bueno ahí te la estoy mostrando para que veas mirá toda la información que estoy dando Mastercard Black, fíjate esta propaganda que me dieron en Espoagro Mastercard Black Corporativa para el personal ¿alta protección o cobertura? ¿prestación o indemnización? ¿seguro o prestación? a mí me hace la duda porque muy poco nombra la palabra seguro porque acordate no confundamos indemnización con prestación la actividad aseguradora los seguros son indemnización por eso el problema del seguro ambiental obligatorio y la ERC porque uno era remediación la otra indemnización ¿te acordás de eso? ya te chupo un huevo todo yo por la duda te lo digo mirá toda la información que te digo ¿ok? mañana información un abrazo